Amor mío Yo te voy aquí conmigo Con la nostalgia de ti Te voy aquí conmigo Yo te voy aquí conmigo No, no, no La noche nunca te me Te voy aquí conmigo Yo te voy aquí conmigo Yo te descansa No te voy aquí conmigo La notte è lunga per me Da quando tu non ci sei Rilego ancora le tue lettere d'amore E non dimentico mai Grazie